¡Hola! ¿Cómo está? Mi nombre es Greivin y soy su profe de matemática. El tema que vamos a ver hoy es proporcionalidad directa e inversa y algunas formas de abordarlo. Recuerde que para trabajar con este tema, primero debe conocer algunos conceptos previos, como lo son el de razón, el de fracciones, despejes de variables en una igualdad y análisis de gráficos. La proporción directa y la proporción inversa se usan constantemente en nuestras vidas. Por ejemplo, la proporcionalidad inversa se usa para calcular qué se requiere para reducir el tiempo de ejecución de una tarea y la proporcionalidad directa se emplea, por ejemplo, para calcular qué cantidad de recursos se van a necesitar de acuerdo al volumen de una tarea. Vea los siguientes ejemplos. Hola, Greivin. ¿Cómo está? Bien, sé. ¿Está trabajando en esta tienda? No. Mi papá salió un tirito a buscar algo. ¿Y usted me puede vender un paquetito de alpiste? Claro que sí. Muchas gracias. Veo que está trabajando en un problema en matemáticas. Sí, es que estoy cuidando al perro de mi hermana y él come dos bolsas de alimento al mes, pero voy a cuidar más perros y necesito saber cuánto alimento ocupo. ¿Y cuántos perros va a cuidar? No estoy seguro, tal vez 16 perros. Y usted necesita saber cuánto alimento ocupa para alimentar a sus perros durante el mes. Ok, si quiere le puedo explicar dos procedimientos muy sencillos. Muchas gracias. El primero es tabular los datos y los podemos realizar así. Note que en la primera columna está la cantidad de perros y en la segunda la cantidad de bolsas de alimento para 30 días. Un perro necesita dos bolsas en 30 días. Dos perros necesitan cuatro bolsas para 30 días. Tres perros necesitan seis bolsas. Y así sucesivamente hasta los 16 perros que ocupan 32 bolsas para su alimentación. Observe que mientras el número de perros aumenta de uno en uno, la cantidad de bolsas aumenta de dos en dos. Sin embargo, Edwin, hacer estas tablas podría ser muy tedioso si manejamos cantidades muy grandes. Por eso existe otra forma que es la aplicación de la proporcionalidad, también conocida como regla de tres. Porque a partir de tres datos conocidos podemos averiguar el cuarto. En este caso, si para un perro se requieren dos bolsas de alimento en 30 días, para tres perros se requieren X bolsas en 30 días. Entonces se plantea la proporción. Esta igualdad es equivalente a la expresión que se lee. Uno es a tres como dos es a X. Y se obtiene el valor desconocido aplicando la propiedad de proporciones que indica que Este mismo procedimiento se repite para cualquier cantidad de perros. Analicemos el comportamiento en la gráfica. Edwin necesita para un perro dos bolsas de alimento. Para dos perros, cuatro bolsas de alimento. Para tres perros, seis bolsas de alimento. Para cuatro perros, ocho bolsas de alimento. Para dieciséis perros, treinta y dos bolsas de alimento. Observe en la gráfica que conforme aumenta el valor de X, que representa la cantidad de perros, Aumenta el valor de Y, que representa la cantidad de bolsas de alimento. Este comportamiento es característico de la proporcionalidad directa. Para este caso, podemos concluir que Siempre va a necesitar el doble de bolsas que el número de perros. Ello significa que la constante de proporcionalidad es dos. Claro, eso significa que necesito el doble de cantidad de bolsas que la cantidad de perros que tengo. Efectivamente, Edwin. Permiso. Dice mi mamá que dispongo de doce bolsas de alimento para este mes. Entonces, con el procedimiento que acabamos de ver, podemos calcular la cantidad de perros que podemos alimentar. Correcto, Edwin. Veamos. Para un perro, se necesitan dos bolsas de alimento. Por lo que con doce bolsas, puedo alimentar X cantidad de perros. Se plantea la proporción y usando la propiedad de la proporción directa, se despeja el valor de X y el resultado es 6. Entonces, si yo tengo doce bolsas, puedo alimentar a seis animales en 30 días. Correcto, muy bien. Pero si yo tengo nueve animales, ¿por cuánto tiempo los puedo alimentar? Veamos. Ahora, doce bolsas de alimento es constante. Sin embargo, la cantidad de días es la variable que tenemos que calcular. Este caso trata de una proporcionalidad inversa, ya que entre más mascotas cuide, menos días las podrá alimentar. Como vimos anteriormente, con doce bolsas, solo se pueden cuidar a seis perros durante 30 días. Si se tienen nueve perros, el alimento alcanzará para X cantidad de días. Se plantea la proporción 6 es a 9, como 30 es a X. Por ser una proporción inversa, para determinar el valor de X, invertimos la segunda fracción. Se despeja el valor de X, dando que hemos resultado 20. Ah, solo me alcanzaría para 20 días. Correcto. Analicemos el comportamiento en la gráfica. Veamos primero los datos en forma tabular. Se calculan otros valores usando la proporción inversa. Con doce bolsas, cuatro perros se alimentan durante 45 días, seis perros durante 30, nueve perros durante 20 y diez durante 18 días. Ahora veamos la representación gráfica. Conforme aumenta el valor de X, que representa la cantidad de perros, disminuye el valor de Y, que es la cantidad de días que puedo alimentar los perros con doce bolsas. Como puede apreciar, la trayectoria que describió en los puntos no forma una línea recta. Muchas gracias, me ha sido de mucha ayuda. De nada, Edwin. ¿Algo más en que le puede ayudar? Si no le molesta. No, para nada, dígame. Mi mamá quiere pintar la escuela donde trabaja y le dijeron que se necesitan 7 galones de pintura por cada dos aulas. Pero ocupamos saber cuántos galones de pintura se necesitan para pintar 10 aulas. Bien, utilicemos proporciones para resolverlo. Debemos analizar primero si se trata de una proporción directa o de una proporción inversa. En este caso, entre más aulas pintemos, necesitamos más galones de pintura, lo que nos indica que es una proporcionalidad directa. Ahora bien, esta es la información con la que contamos. Se necesitan 7 galones de pintura por cada dos aulas y se deben pintar 10. Con ellas se plantea la proporción y se calcula el valor de X. Como el resultado es 35, se concluye que se necesitan 35 galones de pintura para las 10 aulas. Mamá está pensando en cuántos obreros debe contratar, suponiendo que podría pintar las 10 aulas con una cuadrilla de 3 obreros en 8 días. Pero, ¿cuánto tardaría en pintar las 10 aulas con una cuadrilla de 12 obreros? Bueno, esta situación nos plantea una proporcionalidad inversa, ya que a medida que tengamos más obreros, necesitaremos menos días para pintar las 10 aulas. Analicemos los datos que tenemos. Se podrían pintar 10 aulas con una cuadrilla de 3 obreros en 8 días. ¿Cuánto se tardaría en pintar las 10 aulas con una cuadrilla de 12 obreros? Como es una proporción inversa, se plantea la siguiente igualdad. Se calcula el valor de X. Y se concluye que se necesitan dos días para realizar el trabajo. Muchas gracias. De nada, Edwin. Fue un placer. Como ve, las proporciones se usan constantemente en nuestra vida diaria. Siga viendo los videos de Profi en Casa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!